Hola que tal, espero que ustedes se encuentren muy muy bien, yo estoy muy feliz gracias a Dios y pues quiero no hacer esto tan largo, sencillamente le pedí unos regalos, unos obsequios a la marca Dolce Vela para un encuentro que hice aquí en Bogotá con chicas de las que ven mis videos y pues allí en ese encuentro cada una recibió un regalito de eso que Dolce Vela envió pero es que Dolce Vela envió mucho, mucho, Dolce Vela es muy generoso entonces como todo el equipo y la familia Dolce Vela es muchísimo, muy 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 generosa la cosa es que son básicamente labiales, labiales de Dolce Vela, Dolce Vela, Dolce eso, bueno, entonces son de aloe vera y vitamina E, Damon Lipstick eso, así se llaman, son preciosos la verdad, yo tengo de ellos y son buenos el caso es que vamos a sortearle, el sorteo va a tener dos puestos un puesto se va a llevar tres labiales y el otro puesto se va a llevar otros tres labiales sobraron seis, pero por qué no decimos que van a haber seis puestos esto va a ser así, les voy a explicar yo ya fui a las empresas de correo y me dijeron que un solo labial no me lo envían a ninguna ciudad entonces tiene que ser, o sea, no está en su correo o en su, ¿cómo se dice eso? en su pantalla codificado algo tan pequeño como esto que solo pesa 3.8 gramos, ¿ven? entonces pues básicamente me toca hacer un paquetito un poquito más grande para que ellos puedan permitirme enviarlos porque pues sería tonto decir ay, si tenemos seis ganadoras, que es lo que yo quisiera que todas o que muchas tuvieran pero después decirles no, miras que no te lo pude mandar porque fulanito, sutanito y perencejo dicen que esto tan pequeño no lo envían por correo ¿sí? no quiero quedar después mal con ustedes detesto tener que quedar mal con la gente y menos en este canal y menos con el tema de los sorteos o sea, eso sí, soy súper cuadriculada con esto entonces, bueno básicamente son dos puestos una se lleva tres labiales y la otra pues también si quieres ver lo que pasó en el encuentro de Bogotá te aviso que puedes ir a mi canal de vlogs el video va a estar en estos días allí lo vas a encontrar así que, bueno, nada ve y miras y chismoseas a ver qué fue lo que pasó pues sí, entonces vamos con el tema de reglas y todo eso hablemos de las reglas para participar en este bello sorteo bueno, la primera regla es estar suscrita a este canal como siempre tienes que estar suscrita a este canal y lo haces por aquí en un botoncito rojo que dice suscribirse es completamente gratis después activas la campanita y listo, quedamos perfectas la segunda regla es compartir este video este sorteo en Facebook etiquetando a Dolce Vela y por acá les voy a dejar la arroba y como encuentran su página deben seguirlos para poder etiquetarlos bueno, entonces los siguen los etiquetan y escriben allí cuando comparten su video participando en el sorteo de Clau Melocotón y arroba Dolce Vela esa es la forma de etiquetar pones arroba Dolce Vela luego vienes aquí a este canal y me dejas un comentario que diga tu nombre tu ciudad desde donde me estás viendo y luego y luego traes el link de tu perfil de Facebook donde compartiste el video y etiquetaste a Dolce Vela lo traes y lo pegas aquí y dices Clau, este es mi perfil allí lo compartí y listo eso es todo no tienes que hacer más son solo tres reglas ojo que la segunda regla de compartir lleva seguir a Dolce Vela en Facebook y etiquetarlos para que ellos vean que realmente estás participando en el sorteo bueno pues nada hasta aquí este video este sorteo este sorteo ustedes saben que yo siempre al final de todos estos sorteos tengo un una un plus un ¿cómo se dice eso? un tip para que si tú no eres cazadora de sorteos te ganes este sorteo y ese tip viene ahora mismo la primera vez digo la primera cosa de ese tip puedes dejar los comentarios que tú quieras la cantidad de comentarios que tú quieras pero ten en cuenta que yo quiero que ganes la forma de ganar estos sorteos es dejando solamente dos comentarios por día si tú dejas tres o más como una casa sorteos entonces lo que vas a hacer es que YouTube te bloquee todos los comentarios todos los que dejaste ayer antier todos te los va a bloquear es YouTube el que lo hace no yo y yo no voy a ir a sacar los comentarios de ninguna zona que diga spam porque eso se considera spam es denunciable a YouTube no le gusta a mí no me gusta a nadie le gusta ¿listo? entonces eso no dejes más de de dos comentarios al día y recuerda que este sorteo es únicamente para Colombia bueno besitos y abrazos que Dios te bendiga cuídate mucho chao chao chau